En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, modelo de oración, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles, Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado El Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que lo había llegado desde toda Judea, Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Ante los momentos más cruciales de su vida, en la hora de la cruz y en esta que meditamos, antes de elegir de entre la muchedumbre de discípulos quienes iban a ser los apóstoles, muchas veces en realidad Jesús pasaba noches enteras a solas con Dios su Padre. Luego de mandar a los cercanos al descanso merecido de la noche, al sueño reparador, Jesús permanecía toda la noche en vigilia, en oración con Dios su Padre. ¡Qué importante es dedicar tiempo a la oración! ¡Qué importante es parar en el solo quehacer cotidiano, recoger la jornada y ofrecérsela a Dios! ¡Qué importante es santificar a lo largo del día los distintos momentos! Si quieren encomendar la jornada laboral o escolar, detenerse en algún minuto a dar gracias a Dios antes de ingerir un alimento, antes de cosas que parecen quizás simples y cotidianas, pidámosle que en el gesto de la oración, en una iniciativa más profunda y permanente, podamos cultivar a modo del Maestro una íntima relación con Dios nuestro Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en la oración constante a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!